Y se preguntarán, ¿qué hago aquí? Bueno, pronto vuelve Gaby, pronto vuelve todo el equipo de Sin Rodeos, pero hoy vamos a hablar de la fe, en lo personal, más adelante en lo colectivo, pero hoy céntrate en que sí, la fe tiene un propósito, ¿qué es la fe? ¿Por qué tengo esta experiencia con la fe? ¿Qué pasa con mi fe? Todas estas preguntas, hoy en Sin Rodeos, acompáñennos, hoy estará con nosotros una vez más, nuestro buen amigo el pastor Jaros Guzmán. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Así que es entre nosotros. Ah, sí, Sin Rodeos. Esta vez, bueno, deseando lo mejor en las actividades a la licenciada Gaby, pronto volverán, no se preocupen. Hoy vamos a tener una conversación con el pastor Jaros Guzmán, nuestro buen amigo, ya parte no de la banca, sino un titular de Sin Rodeos. Y vamos a platicar de la fe, de esto que, pastor, muchas veces nos dicen que aunque es una palabra pequeña debiéramos de vivir en su grandeza, ¿no? Es correcto. De hecho, Jesús cuando realizó su ministerio terrenal en esta, en esta, valga la redundancia, en esta tierra, él mencionó una parábola y mencionó que la fe es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero llega a, esa semilla llega a dar un gran árbol. Igual es la fe, se siembra en algo pequeño y florece. Y es maravilloso, pastor. Muchas veces podemos centrarnos en la fe, en lo colectivo, porque tenemos fe, y hablo de tenemos fe, con nuestra congregación, con nuestra familia, con nuestro equipo de trabajo, en un proyecto, pero vamos a ir un poco más profundos y directos hablando de esa fe personal. Yo quiero preguntarle, iniciando aquí, con lo característico que hace a Sin Rodeos, esas preguntas que nos llevan a pensar realmente y tomar en cuenta lo que Dios espera de nosotros. Así claro, ¿verdad? ¿Qué es esa fe? ¿Qué es la fe para Dios? ¿Qué debiera ser la fe para nosotros? Hablando en un término, digamos, secular o un término humano, fe es un sinónimo de confianza. Todos los seres humanos tenemos fe. Es decir, confiamos en un sistema, confiamos en la familia, confiamos en un trabajo, confiamos en que nos va a ir bien. También regularmente es un sinónimo de confianza. En la palabra de Dios también es un sinónimo de confianza, pero va relacionado en confiar en Dios, en ese ser supremo que es el creador del cielo y de la tierra. Y es que no es malo decir, yo puse fe en ese proyecto, le puse fe y emprendí aquí y allá. Pero tal cual lo menciona usted ahora, esa fe en el plano que Dios quiere mostrarnos no es algo pequeño, va más allá. Y es correcto. Mencionábamos que los seres humanos siempre tenemos confianza en las cosas, en los proyectos, en la vida o en las personas. Sin embargo, la escritura nos dice que realmente el hombre que confía en el hombre, es decir, el que confía en lo humano, es una persona que está bajo maldición, pero el que aprende a confiar en Dios está bajo bendición. Estoy tratando de decirlo más suave, ¿no? La vida es un poquito más cruel. Y pastor, ahora entrando en el tema de la confianza. Bueno, yo confío, en pocas palabras podría decir creo, ¿no? Pero ¿qué es creer? ¿Creer es acaso igual que tener fe? Me acuerdo de un padre de familia que a Jesús le dice, aumenta mi fe, ayúdame a creer cuando hacía falta ese ingrediente, ese toqueo para que sucediera algo impresionante en la vida de ese hombre y su familia. Fíjate, Pablo, que tu pregunta es muy interesante y amigos que están sintonizando este programa. En el vocablo bíblico, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, fue traducida a esos idiomas, pero el idioma. Arameo, griego, entre otros, ¿verdad? Y hebreo, ¿verdad? Son los tres idiomas en los que fue escrita tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, digamos que hablando de la palabra fe, que es pistis en griego, tiene una connotación, podríamos decir, muy amplia. A veces nosotros solo mencionamos fe, que es confiar, pero la palabra fe en el idioma original puede implicar creencias, puede implicar confianza y puede implicar que tienes la certeza de que algo existe, es decir, creo que existe. Tienes la certeza de que la pared es blanca, tienes la certeza de que el carro camina, etcétera, crees en algo. Así que la palabra fe en el idioma bíblico es bien amplia. Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica, creer lo que tú mencionabas y confiar van de la mano. Van de la mano, pero ahora quiero, me perdona, pregunta contra la espada de la pala. A mí me lo pusieron aquí. Ajá, sí. Ya vamos a jalar las orejas. También me pueden ayudar. O sea, en ausencia siempre nos meten en problemas. Todo tengo que cumplir con parte del esquema del programa y es la pregunta contra la espada de la pared. Usted habla de las similitudes que existen, que van de la mano, pero hay una diferencia entonces. Debe haber una diferencia que nos dice que algo es creer y otra es tener fe. ¿Cuál es la diferencia entre ambas acciones? Digamos, fe puede, dijimos, puede, tiene tres aspectos. Creer, confiar y tener un grupo de, de, de aspectos en los que, en los que estoy seguro de que, de que existen. La certeza que puede dar, ¿verdad? De que puede dar. Ahora bien, este, digamos, creer, dice la escritura en Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la certeza, es decir, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desde la perspectiva bíblica es estar seguro de que algo existe, aunque yo no lo veo. Sí. Eso es, eso es creer y confiar. Alguien puede creer que está esa puerta, pero quizás puede y que esté cerrada con llave. Y yo creo porque lo estoy viendo. Allí está esa puerta. Digamos que está cerrada con llave. Y alguien dirá, ¿será que se puede abrir sin llave? Eso ya me llevaría a confiar en algo mucho más grande de lo, de lo natural. Así que, creer, podemos decir que es lo básico, confiar, ya va en un grado más sobrenatural. Muy bien. Y entonces, siendo nosotros creyentes, pastor, siendo cristianos, ¿podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo? ¿O solo Dios da esta capacidad? ¿Necesita de nuestra disposición también, de alguna parte que nos confíe a Dios que hagamos? La Biblia menciona que la fe es un don de Dios, en primer lugar. Es decir, Dios otorga ese regalo a todas las personas. Ahora bien, ese en primer lugar es un don de Dios. Sin embargo, también como seres humanos nosotros podemos fortalecer esa fe o debilitar esa fe. La Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, aumento mi creencia singular, aumento mis creencias plural y aumento mi confianza en Dios, por supuesto, a través de la escritura, a través de la palabra. Así que, aunque es un don de Dios, si yo quiero aumentarla, si yo quiero fortalecerla, sería la palabra más correcta. Si quiero fortalecerla, es a través de la palabra. Por el contrario, puedo debilitarla también, no alimentándome de la palabra de Dios. Sí, es como todo lo que hacemos, ¿verdad, pastor? A medias, sin resultados. Es perfecto, sí. Y hoy con el tema de la fe personal, muchas veces escuchamos frases como estas. Voy a mencionar, no, yo sigo los pasos de mis padres, los buenos pasos de mis padres. Pero esto no es realmente, entonces, alimentar esa fe o tener un compromiso con alimentar mi fe personal. Vamos a ir entrando así como en puntitos y tópicos más de Sin Rodeos, hoy hablando de la fe personal. Y creo yo que aquí entramos en el existencialismo, pastor, ¿verdad? Es decir que como humanos estamos a la incógnita de muchas situaciones y nos vamos al plano de que lo que veo, eso creo, ¿no? Lo que puedo palpar. Entramos en esas dudas, entramos en esas cuestionantes. ¿Cómo saber tener la fe en alto ante aquello que consideramos que no tiene respuesta y una respuesta que Dios no todo lo revela también? Bueno, la escritura menciona que lo secreto pertenece a Dios y lo revelado a nosotros, ¿no? Y lo que Dios ha permitido que quede en secreto es porque considera que no estamos preparados para recibirlo. Sin embargo, Él ha revelado lo suficiente para que podamos creer en Él. La naturaleza nos habla de Él, la palabra de Dios nos habla de Él y Jesús nos mostró quién era Él. Y nadie puede descartar, voy a usar esta frase solo para ilustración, nadie puede descartar del Jesús histórico. ¿A qué me refiero con el Jesús histórico? Es decir, hay evidencia de que existió Jesús en la historia. Los anaqueles de la historia evidencian, ¿no? Sí, evidencian. Y Él mostró claramente quién era. Es más, un judío historiador llamado Flavio Josefo, que no tiene que ver directamente con el cristianismo, habla precisamente de ese grupo de creyentes en el primer siglo que tenían esa convicción de las enseñanzas de ese Jesús histórico. Esa frase para ilustración, ¿verdad? Porque sé que puede ser también en algún momento chocante para algún creyente en la palabra de Dios. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Sí. Y lo creemos así y encontramos lo que usted menciona, ¿verdad? La fe que se va alimentando con las revelaciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? La vida misma es una revelación, pastor, ¿verdad? Es correcto. Y en muchos aspectos tomamos quizá los misterios como un tropiezo y que esto no sea la oportunidad para perdernos la experiencia de conocer a Dios y tener fe. Y fíjate que solo quisiera agregar algo, venía algo a mi mente y dijimos al principio que todos los seres humanos tienen fe, ¿no? Sí. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Tú crees que las personas que simpatizan con la teoría de la evolución tienen fe? Ah, yo te cambié la pregunta. Bueno, sí. Yo creo que tienen fe, pero no precisamente la fe que hoy estamos hablando y que en otros programas hemos desarrollado, por ejemplo. Es una fe en tal teoría, ¿no? Sí. Y tienen confianza en que los estudios que pudo haber hecho Charles Darwin son veraces. Pero la pregunta que podríamos mencionar, porque algunos dicen, mire, ¿por qué debo tener confianza en que Dios existe? ¿Por qué debo creer que Dios existe? ¿O por qué debo tener confianza en la palabra de Dios si esa la escribió un hombre? Pues, muchas veces tildamos a la palabra de Dios o al creyente de que cree en algo que no está seguro, pero al igual que cree en la evolución no está seguro de eso. O sea, la pregunta es, ¿qué me garantiza a mí que realmente ese estudio los hizo Charles Darwin? Aunque, ojo, hay muchas premisas que no fueron originadas en Charles Darwin. Ya tenía antecesores, ¿no? No, y que veamos también algunas inconsistencias y entraríamos en una serie de debates ahí, ¿verdad, Pastor? Es decir, traje esto a colación, ¿verdad? No para debatir, sino decir, todo el ser humano confía en algo. Es decir, tú confías en que dejaste apagada la hornilla de la estufa. O que dejaste apagada la computadora o apagué las luces, confío en que sí lo hice. Es decir, todos tenemos confianza, como decimos, personal general. Pero bíblicamente la fe está basada realmente en confiar en Dios. Muy bien. Pastor, entrando en la vida cotidiana, mi rutina, pues mis actividades, hábitos y más. ¿Es necesaria la fe? Definitivamente. No podemos caminar sin fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no fue una pregunta contra la espada de la pared. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él, dice, debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, la fe es indispensable. Y repito, aquí hay amigos que nos pueden ver o tal vez nos pueden estar escuchando a través de la radio y alguien va en su vehículo y sintonizó porque quizá le gustan los programas variados y de casualidad cayó en este programa y es una persona que no cree en Dios, que cree que todo es producto de la naturaleza o del esfuerzo humano y que sobrevive el más fuerte sobre el más débil. Usted también tiene confianza en algo. Confía en que en este momento va a llegar a su destino. Sí. O sea, confía en que todo va a salir bien. Confía en que el auto no le va a fallar. Confía en que va a llegar a tiempo. Es decir, todos manejamos confianza y fe. Por lo tanto, la fe no es algo ajeno a la vida del ser humano. Lo importante es saber en qué tengo depositada mi fe y quizás decirlo de una mejor manera, en quién deposito mi fe. La fe es nuestra confianza de que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Ah, bueno, pastor. Aquí también, tomando en cuenta que usted menciona en quién he puesto mi fe. Es algo que nosotros comúnmente decimos como creyentes, como cristianos. Pero, ¿la fe me une a Dios? Usted mencionaba la barrera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Casi que la respuesta está ahí, pero para no desalentar a nadie, porque eso no significa que Dios nos rechace, ¿verdad? Puedo tener una fe simple, ¿no? Lo que dijimos, una creencia. Porque, digamos, si desmenuzamos la palabra fe, dijimos que era creer algo. Creer en algunos aspectos. Y número tres, confiar. Sí, la confianza está ahí. A veces, digamos, la confianza o la fe que se tiene. Alguien dice, mire, yo tengo fe, pero no en Dios. Es decir, él tiene, lo que está diciendo es, tengo confianza, creo en algo, ¿no? Y puede alguien tener fe y no confiar en Dios, sí. Puede confiar en su esposa, pero no en Dios. Pero, aquí es donde mencionamos cuán importante es donde colocar nuestra confianza. El ser humano es cambiante. El ser humano no es una base segura para confiar. En cambio, Dios es eterno. Y una de las veracidades de que Dios es eterno es que ha conservado su palabra a través de los siglos y se sigue manteniendo, a pesar de los ataques, se mantiene resguardada por Dios a través de las edades. Eso indica que hay algo providencial y hay algo sobrenatural que la está protegiendo, ¿no? Porque, ¿cómo es eso que ha pasado muchos siglos y se sigue manteniendo ello? Realmente hay algo sobrenatural. Eso me indica, entonces, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? ¿En algo efímero o en algo eterno? Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Esa es la declaración abierta. Y si confiamos muchas veces en... Y le va mal, le va mal. ¿Cuántos nos hemos chasqueado porque han confiado? ¿A cuántas personas hemos chasqueado nosotros porque han confiado en nosotros y les fallamos? ¿O cuántas personas hemos confiado en ellos y nos han fallado y nos desanimamos? Así que no te vas a sentir víctima si te han fallado porque tú también has fallado, sin rodeos voy. Esa es una realidad. Pero Dios no ha fallado. Dios lo que ha prometido, lo ha cumplido. Y algo importante, algunos dejan de tener fe, Pablo, porque dicen, pero bueno, está bien, yo creía en Dios, pero me pasó este problema, me pasó esta situación con mis padres, me pasó esta situación en la vida, en el trabajo. Cuando yo más lo necesitaba, no vi que actuara. O sea, Dios nunca nos ha prometido que estaríamos exentos de dificultades. Este mundo nos depara dificultades, pero en medio de esas Dios se manifiesta. Y esa, digamos, que pasar por una adversidad no debería ser como una razón para, voy a usar este vocablo, desinflarnos, ¿verdad? Y perder la confianza en Dios. Si queremos respuestas y le preguntamos a Dios, siempre las tendremos. Muy bien, muy bien. Así que la respuesta a esto es nos une más a Dios la fe. Sí. Yo quisiera profundizar aquí y también, pastor, ir a un lado oscuro sobre el ser humano y su fe a medias, digámoslo así. Porque yo puedo tener fe y no confiar en Dios. Era uno de los ejemplos de los cuales usted hablaba. ¿Por qué regularmente nos encontramos con esto? Tomando que el precedente es, ok, bueno, Dios no cumplió esto en mi vida tal cual yo esperé, yo le hablé, yo le pedí, yo dije, Señor, ¿sabías cuál era mi deseo, mi anhelo? Pero no es esto todo lo que nos permite relacionarnos con Dios. Porque Dios no, lo quiero mencionar, no es el genio de la lámpara maravillosa como para decir, cumple nuestros deseos al tornar de dedos sabiendo de que hay un propósito más grande. Mira, la confianza en Dios realmente mencionamos hace un momento que puede debilitarse o puede fortalecerse. Las personas que han dejado de confiar en Dios por los problemas o porque no le contestó una oración o por, como tú dijiste bien el ejemplo, que creían que Dios es el genio de la lámpara maravillosa y que solo era frotarle y pedir y que se dieran sus tres deseos y se los tenía que cumplir a la fuerza, ¿verdad? Y ponemos a Dios en un plano, pastor, realmente donde lo ponemos en un, lo queremos hacer a nuestra manera diciendo, ay, con Dios sí vale la fe, solo con Dios vale la fe, pero con el resto de situaciones de la vida también aplicaríamos, deberíamos aplicar la fe, ¿no? Y eso es verdad y aquí hay un punto importante. Entonces, las personas cuando no ven que Dios suplió eso, ah, desconfío en Dios, ya no quiero confiar en Él, ya no creo en Él. Pero tú dices un punto, en la vida diaria, hemos confiado en las personas y nos han fallado y por qué seguimos creyendo en las personas. Nos ha fallado la vida y seguimos creyendo en la vida, ¿no? Sí, buena pregunta. Seguimos creyendo en la vida. Este, es decir, el ser humano es como muy conveniente, ¿no? Tuvimos un programa atrás, Pablo, que hablábamos acerca sobre de la culpa, ¿no? Sí. Que buscamos siempre a un responsable y ese es el ser humano, o sea, busca un responsable cuando no le salieron bien las cosas, Dios es el culpable, ¿para qué voy a creer en Él? No, que controla todo. No, que controla todo. Y vamos a puntos delicados sobre la vida, pero Dios permite que sus leyes se cumplan en la humanidad, pastor, o sea, una acción, una reacción, ¿verdad? Esa es la ley de la vida, todo lo que el hombre siembre, eso se hará, ¿no? Esa es una ley de la vida. Sin embargo, Dios está al control y la confianza en Él, Pablo y amigos, se puede desarrollar. Ya mencionamos cómo se puede debilitar con muchos ejemplos, pero se desarrolla mediante la palabra y ahí es un punto importante. Tú, joven, niño, adulto, lee la palabra. No perderás nada si la lees, pero perderás demasiado si no la lees. Ahora, debiéramos darnos un banquete en cuanto a nuestra alimentación espiritual, pastor, porque tampoco quiero promover la glotonería acá, pero sí tener a bien lo siguiente que vamos a hablar, pastor. ¿Me hace menos cristiano el no tener fe o haberla perdido porque es una de las maneras con las cuales yo me vinculo con Dios? No puedo decir que tengo una buena relación con Él si no confío en Él, ¿verdad? Cuando las relaciones sabemos que se basan en la confianza. Correcto. Y aquí me duele decir un poco esto, pastor, pero Dios no deja de creer en nuestro potencial ni tampoco... Es como un padre que siempre piensa y habla lo mejor de nosotros. No hemos sido los mejores hijos en este caso. Tú diste la... Así que en el punto en el blanco Dios apostó todo por nosotros. Sí. O sea, apostó el cielo para salvarnos. Ojo, aún sabiendo que nosotros íbamos a ser necios aún en rechazarle. Y dijimos también que Dios ha dado suficiente evidencia para confiar en Él. O sea, no te pide una fe ciega. Eso no existe. No existe una fe ciega. Aunque la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo, no me está diciendo que es ciega. Me va a dar evidencia para confiar en eso que no veo y no observo. Ahora, tal vez un detallito ahí. Allí es donde realmente podríamos decir lo siguiente. La pregunta es ¿puedo ser un buen cristiano y no tener fe? Son incompatibles. O sea, un cristiano va a tener fe. O sea, no sería lógico decir soy cristiano pero no tengo fe. ¿Y como una semilla de mostaza, pastor? Lo que puedo decir o tal vez lo que podría decir es soy cristiano pero no tengo mi fe tan fuerte. Eso sí es válido porque dijimos al principio que la fe es un don de Dios y que hay que irla cultivando. Tú distes ahorita el ejemplo, ¿no? La semilla de mostaza. Tiene que crecer. Pero para crecer pues hay que regarla, hay que alimentarla, etcétera, ¿verdad? Para que crezca. Y bueno, a mi mente vino algo que encontramos en ese mismo libro de Hebreos 11, pastor. Los seres de la fe. Dice, y salió Moisés como viendo al invisible. Muchas personas hablan del tema de la fe ciega, pastor, antes de concluir el tema. Con Dios esta fe no termina siendo una incógnita, no termina siendo un misterio cuando Dios está encaminando nuestro propósito. ¿Qué decir sobre aquella persona que dice perdí la fe, no creo más, no confío más, ¿qué puedo hacer? ¿O qué hacer cuando llego a ese extremo de la vida? Tuvo que haber pasado muchas situaciones. En primer lugar, se debilitó su vida espiritual porque cuando tu vida espiritual está fortalecida, aunque tu fe sea aprobada, te mantienes. Y un ejemplo bíblico fue cuando después de haber bajado del monte donde Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, que les mostró toda su gloria, se bajó y en la ladera pues había un tumulto de personas y la algarabía era que estaba un padre preocupado porque le había pedido a los discípulos que pudieran sanar a su hijo y no fue no fue posible, realmente era liberarlo de un de un maligno, de un demonio, ¿no? Y entonces le dice eso, se lo pedí a tus discípulos pero ellos no pudieron y Jesús habló algo acerca de la fe y dijo ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Y él dijo esto solo sale con ayuno y fe y este tipo o este tipo de ¿hasta cuándo estar con ustedes? Perdón, hombres de poca fe y esta fe solo sale con ayuno y oración. Lo que quiso decir es la fe se necesitan elementos espirituales para fortalecerla. Cuando se entrevista con el caballero le dice ¿tú crees? Y él le dice creo pero ayuda mi incredulidad. Es decir si tengo fe pero no es tan fuerte quizás me desanimé con los discípulos me desanimé no es tan fuerte e hizo algo ayuda mi incredulidad. Es decir no solamente dijo no tengo fe pero no pido ayuda pidió ayuda y pidió ayuda al que podía darle fe y ese era Jesús y Jesús hizo el milagro. Con esto que te he ilustrado y que he compartido con ustedes amigos es el ser humano puede debilitar su fe pero Dios va a dar suficiente evidencia para fortalecer su fe solamente tiene que tomarla leyendo la palabra y la fe se alimenta por las promesas de Dios. La fe se alimenta en la palabra dijimos pero en la palabra hay promesas de Dios y todo lo que Dios promete lo cumple. Me encanta esto me encanta esto porque si pensamos en una mejor conclusión pastor que más podemos agregar sobre la fe personal lo que debiéramos experimentar en carne propia. Mira en algún momento puede hacer que te sientas desanimado y digas estoy perdiendo la fe puede ser eso real Pablo si puede ser que tu fe la estás perdiendo y quizás la manera si quieres más técnica más bíblica es decir tu confianza se ha debilitado tu fe se ha debilitado pero no es que desaparezca realmente lo que sucede es que tu vida está tomando control otras cosas sino la fe o la confianza en Dios que hacer hay una cita que me encanta muchísimo que y está lo dice Elena White dice no hay no hay oración por balbuceada que se haga que Dios deje sin responder y dice una persona puede estar bien alejada de Dios puede incluso su fe no ser muy fuerte pero si tan solo con un pensamiento clama a Dios en medio de toda la situación Dios responde inmediatamente esa oración así que alguien que ha perdido su fe podría decir las palabras de aquel hombre señor siento que no tengo fe pero ayúdame a esa incredulidad que tengo a eliminarla ayúdame a confiar y número dos vaya la palabra y en ese relacionamiento con Dios su fe nuevamente va a resurgir por decirlo de esa manera y se va a fortalecer muy bien muy bien esto fue sin rodeos nosotros también podemos tratar un tema pero creemos que vuelvan Gaby la licenciada por supuesto verdad pastor claro les extrañamos les extrañamos bastante pero gracias también por darnos nuestro tiempo de caballero y para ti el tema de la fe muy importante lo que estés experimentando hoy en tu relación con Dios puede ser lo mejor pero te dejamos hoy la invitación a que puedas dar el paso y que sea un paso de fe sin rodeos bueno hasta aquí todas las preguntas que se nos ocurrieron sobre la fe pero deja las tuyas en los comentarios de esta transmisión en vivo tanto en Facebook como en YouTube de Unión Radio Guatemala ya lo sabes Sin Rodeos se presenta en las redes sociales en Facebook de Sin Rodeos en Facebook de Unión Radio en YouTube de Unión Radio pero estamos para ti los miércoles a las 7 de la noche tenemos repris los jueves y los sábados así que no te los vayas a perder los programas que traemos a ti siempre esperemos que en la próxima edición ya estemos completos todo el equipo pero lo decimos porque bueno es tan característico que esta casa esté llena pero hoy hemos traído a ti un tema más que esperamos haya sido de edificación que te haya ayudado y que pueda también llevarte a tener la mejor experiencia de la fe Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil la puerta más 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 fácil ¡Gracias!